Música ¿Cuánto tiempo llevas viviendo más o menos aquí en Villaverde Bajo? Veinte años Veinte años ¿Y cómo has visto crecer lo que es el barrio en estos veinte años? Yo donde he vivido mucho Porque éramos todo gente joven Entonces había muchos niños Ahora ya son adolescentes todos Ha crecido muchísimo Pues desde que nací Pero depende de la zona Ahora en esta zona llevo nada Un mes y medio Yo no he tenido problemas Hay gente que habla de inseguridad Yo hasta ahora no he tenido nunca problemas O sea, tú vas por la calle y no tienes miedo No sé, de que te peguen un tirón del bolso Yo es que no me ha ocurrido nada Entonces, pero hay gente que sí que habla de inseguridad Pero yo, de mi caso particular A ver, yo la verdad que A ver, no cumplí los dieciocho hace muchísimo Entonces salir de fiesta como tal Pues tampoco he salido mucho muchísimo Pero cuando salgo Intento que me abran el tren, el metro Porque es lo que más cerca me pilla de casa Entonces es lo que mejor me viene Y sí, es verdad que he cogido un par de nocturnos alguna vez Y están bien, yo creo La verdad es que Villaverde está muy bien conectado en ese sentido Me muevo en todo Pero la verdad que está muy bien comunicado En coche enlazas con la M45, la M40, la M30 con todas Y luego tienes el metro, el tren Dos líneas, tres o cuatro líneas de autobús O sea, está muy bien Yo tengo el tren a tres minutos de mi casa Y los trenes hacia Madrid pasan eso cada diez minutos Y ni eso Así que muy guay, la verdad Por ejemplo, también si quieres ir a algún centro comercial No quieres ir tanto a pequeños comercios También está bien comunicado Tienes el parque sur muy cerca Claro, está comunicado todo Tanto en autobús como en tren Está muy bien Este barrio está muy bien comunicado A ver, el barrio antiguo En el que estaba yo, era otra zona Y tiene peor comunicación, me refiero Hay dos líneas de bus Una que es un poco más completita Pero la otra va solo del polígono A otra estación de metro Y luego tiene una única línea de Renfe Y además pasan trenes cada mucho tiempo Por lo que es un poco difícil A ver, la verdad es que colegios, sí Yo creo que aquí alrededor O sea, te puedes encontrar Tres, cuatro colegios fáciles Por lo menos que yo conozca Y luego tema hospitales y demás Hospitales, bueno, si te mueves un poquito No está muy lejos El 12, que es así grande Y más pequeño hay un centro de salud cerca Así que guay En la otra zona tenías, por ejemplo Servicios en cuanto a tiendas Centros de salud Centro de salud no Y si tenías una urgencia médica Lo más cercano Pues el hospital No, el centro de salud de San Cristóbal Tiendas, lo típico Una farmacia Los típicos comercios chiquititos Pero muy poquito Pero por ejemplo, de ropa Para ir a comprar cosas de ropa Nada, nada Por ejemplo, mi abuela Pues mi abuela no se va al centro de Madrid A comprarse una chaqueta Mi abuela va a las típicas tiendas del barrio De, pues yo que sé, la Paki Y esta gente, ¿sabes? Y, pero por ejemplo, una farmacia Y esas cosas también O sea, cosas del día a día Sí, cosas del día a día, sí ¿Aquí en Villa Verde hay mucha inmigración? Sí, yo, sí, sí También depende de la zona, pero sí Hay bastante Por ejemplo, cuántos restaurantes Hemos visto nosotros cuando dábamos La vuelta que había de diferentes Por ejemplo, te podías encontrar restaurantes chinos Árabes Hemos visto uno de comida rusa De eso sí que está De todo De eso sí ¿Y crees que el ayuntamiento Se preocupa por este barrio? ¿Organiza actividades? Poquito Para que la gente Para que el barrio mantenga la vida Eso a lo mejor se preocupa un poco Pero en otros temas poquísimo A ver, yo la verdad Si te soy sincera muy enterada De estas cositas no estoy Pero en cuanto a limpieza y demás Hombre, hombre Más limpito podría estar No te voy a decir yo que no Pero tampoco nos podemos quejar No sé, está bien Es verdad que siempre Yo creo, no sé Pero creo que se preocupa más Por los barrios del norte y demás Así, zonita pija Y estas cosas Esto pijo tiene poco Y eso, pero bueno Bien Sí, podemos ver distintas zonas Que unas han crecido más Y otras menos ¿Y tú crees que tu antiguo barrio Pueda convertirse en A lo mejor estar más dentro de Villaverde En cuanto a servicios y tal? Porque, o sea, yo lo conozco obviamente Está creciendo Pero crees que puede llegar al punto En el que está Villaverde ahora mismo Con tanta tienda Tanta buena comunicación No creo Básicamente porque no hay espacio para tanto Porque ya no hay terrenos Lo que han hecho ya Está vendido Yo de hecho me he metido ahora Hace nada O sea, hace tres años En otro Y yo creo que es de lo último Que han hecho en Villaverde ya O de lo que están haciendo Lo último Ha crecido Pero ya no va a poder crecer más Porque ya no hay terreno Donde construir Porque esto al fin y al cabo Es Madrid Madrid ya Ya no hay nada